Y el ministro de Trabajo, Freddy Otarola, anunció que los jóvenes entre 18 y 24 años contratados bajo el nuevo régimen laboral juvenil van a gozar del pago de utilidades. Se indicó que esa disposición estará incluida en el reglamento de la ley que crea este nuevo sistema. Adelantó que se creará un equipo especial de seguimiento para orientar y fiscalizar a las empresas a fin de que puedan cumplir con los lineamientos de la ley y el reglamento. En declaraciones a la prensa, el ministro de Economía, Alonso Segura, señaló que el anunciado reparto de utilidades no representa ningún retroceso en la propuesta del gobierno ante la presión social.